Después de este tremendísimo repunte de los mercados, hay una acción que todavía muchos de nosotros tenemos en esta cabecita, en nuestra cabecita, es decir, esta acción nos va a hacer dinero o nos va a llevar a un tremendísimo desgusto. Las acciones de Paypal acaban de rebotar de prácticamente los 60 dólares a los 66, un 10%, nada mal, y tienen unas valuaciones de 13. E históricamente esta compañía ha estado valuada en un 40, o podéis ver aquí en un forward, en un 55, en un 56, lo que podríamos hablar tranquilamente que esta acción se podría multiplicar por 3 veces, pasando de su valor actual de 66 a un poco más de los 190, prácticamente los 200 dólares. Pero, ¿es esto cierto? ¿Deberían las acciones de Paypal estar más cerca de los 200, 190, 180 que los 60? ¿Deberían quizás estar en los 120? ¿Qué métricas deberíamos utilizar para evaluar Paypal? ¿Qué valuaciones les tendríamos que dar? ¿Merece la pena o no meterse ahora mismo dentro de las acciones de Paypal? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Efectivamente en este vídeo vamos a analizar un poco más profundamente las acciones de Paypal, cogiendo su último 10Q, sus últimos resultados trimestrales presentados a la SEC. Y vamos a echar un vistazo, ¿qué está haciendo con su flujo de caja, la evolución con el trimestre del año pasado? Vamos a ver sus balances, vamos a ver también su Income Statement, para determinar si nos acaba de interesar más o menos y qué tipo de evaluación le podríamos dar además de un precio objetivo. Así que, como siempre, espero que le deis a ese botonazo de me gusta, si os gustan este tipo de vídeos, y chequear los links en la descripción si os queréis unir al grupo privado Discord o al curso de opciones, especialmente al grupo privado Discord. Hacemos varios análisis de estas compañías, le pegamos repasos a sus balances, a sus flujos de caja, etcétera, etcétera, para determinar si nos interesa o no. De hecho, Paypal la analizamos, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, pero bueno, aquí tenemos incluso una pequeña versión más desarrollada. Vamos a empezar por el flujo de caja, porque no hay nada más claro que nos diga qué está haciendo esta compañía que sus flujos de caja. Y aquí los tenemos, ¿no? Lo voy a dejar así medio escrito, lo vamos a escribir ahora un poco en negro para diferenciarnos cuándo estamos escribiendo, de cuándo escribimos. Vemos, efectivamente, un flujo de caja de operaciones de 100 o 1.217 a 1.170. Esto es una caída del 10%. No nos importa demasiado, no vemos mucha cosa. Stock-based compensation, es decir, las acciones que se regalan a sí mismos los directores ejecutivos, a sus empleados y demás, cae, nos gusta y las transacciones de crédito en losses suben. Así que, bueno, operacionalmente hay algo aquí que no está funcionando tan bien. Por otra parte, como vemos, digamos, lo que gastamos en CAPEX está en 170 millones. Así que, como tenemos marcado aquí, PayPal está generando por trimestre, ojo, muy interesante, por trimestre está generando un billón de dólares de free cash flow. Bueno, mil millones de dólares de free cash flow. Y esto es bastante interesante. Luego también tenemos aquí compras de deuda que están realizando y venta de deuda, es decir, toda la deuda que están realizando la están recomprando, etcétera, etcétera. Y tenemos también, están comprando bonos, disculpadme, treasury stocks, y están comprando, están comprando acciones, etcétera, etcétera. Vale, o sea que tenemos una compañía que durante los últimos tres meses realiza mil millones de dólares de flujo de caja. Es genial, la verdad, es en tres meses hacer mil millones de dólares de flujo de caja libre. ¿Qué valdría si lo analizamos a cuatro mil millones de dólares de flujo de caja libre cada año? Pues, obviamente, esto es una muy buena compañía. Pero, ¿tiene un tipo de deuda o qué crecimiento tiene? Bueno, nos vamos a meter ahora a, vamos a mirar, no, vamos a mirar los balances ya para salir un poco de dudas, para saber si PayPal puede tener problemas de deuda, puede tener problemas de liquidez, tendría que emitir más deuda, tendría que emitir acciones, etcétera, etcétera. Bueno, como tenemos aquí marcado, Kasek's Equivalents y Sorting Investments, los vamos a marcar los dos. Los dos, siete, tres con cinco, a, ok, diez coma cinco mil millones de dólares, como tenemos aquí marcado, ¿vale? Diez coma cinco mil millones de dólares, lo ponemos en B, por no escribir dos M's. Y en deudas tenemos un accounts payable bastante pequeño, ciento cuarenta y dos, tenemos funds payable due to customers, esto es nada. Tenemos accrued expenses, no the liabilities, esto es yes. Bueno, como estáis viendo, tenemos unos cuatro coma dos, cuatro coma tres, cuatro coma tres mil millones de dólares de deuda a corto plazo, ¿vale? Esto es a corto plazo. Y luego a largo plazo tenemos unos diez coma cinco mil millones de dólares, ¿vale? Que esto sí, quizás nos acabaría causando algún tipo de problema. Pero, como recordábamos, PayPal está generando aproximadamente un billón de dólares o mil millones de dólares de flujo de caja. Así que, bueno, con el cash que tiene, diez con cinco, podría hacerse cargo de toda la deuda a largo plazo, ¿vale? Y con el flujo de caja libre que está generando, podría pagar la deuda a corto plazo en un año. Así que lo que estamos viendo es una compañía que es capaz de eliminar su deuda, mantener, quizás, ahora lo acabaremos viendo, mantener este flujo de caja libre año tras año de mil millones de dólares y quizás crecer o no crecer. O sea, es aquí la gran pregunta. Acabamos de encontrar entonces una compañía de que, ok, ahora miraremos márgenes, valuaciones, etc. Acabamos de encontrar una compañía que tiene un flujo de caja macanudo, no tiene problemas de balance, los balances están bastante fuertes y que podría deshacerse de toda su deuda en un año. Lo cual también, como están los tipos de interés, también nos acaba interesando. Bueno, vamos a echarle entonces ahora un vistazo a sus ingresos y es aquí, o a su income statement. Y es aquí donde tenemos la cosa un poco más interesante. Como veis, tenemos marcado un forward de 16, 17, si mal no me equivoco. Bueno, ahora está en un forward de 13. Históricamente, PayPal anda sobre el forward de 50 o forward de 40. Es decir, está obviamente cotizando, como podríamos decir, tres veces por debajo de su múltiplo medio. Pero la gran pregunta es, ¿deberíamos valuar a PayPal por su múltiplo medio o no? Pues para entenderlo vamos a ver qué ha sucedido durante estos 12 últimos meses, ¿vale? Bueno, los ingresos, como estamos viendo, suben un 8,5%, de 6.483 millones a 7.000 millones de dólares, ¿vale? Pero el gran problema que le encuentro a PayPal, y aquí lo tenemos, es que sus gastos principales subieron un 16%. ¿Y por qué son sus gastos principales? Porque los gastos de transacción, el modelo de negocio de PayPal, ocupaban un 43,45% de todos los ingresos en el primer trimestre del 2022, y ocupan un 46,63% de todos los ingresos del 2023. Yo entiendo perfectamente que, bueno, tenemos, bueno, esto tampoco es que nos gusten las transacciones y pérdidas, pero podemos decir, bueno, esto es solo de una vez, aunque sube un 20%. Luego tenemos Customer Support, que cae. Quizás aquí a mí sea una pequeña alarma, porque digamos que estamos reduciendo Customer Support, o a lo mejor estamos siendo más eficientes, no lo sé. Eso sí, estamos subiendo, reduciendo, digamos, todo lo menos importante, ¿vale? Estamos reduciendo nuestro, quizás, Sales and Marketing, reducción de 5,4 o de 6 a 4,6. Fantástico. Esto quiere decir que, para este crecimiento, no tuvimos que empujar nuestro producto, efectivamente, a los consumidores. G&A, también reducimos, no sé si lo vimos, pero, obviamente, también, el grupo, sí que lo vimos, pero bueno, os lo digo. Reducimos nuestro Stock Based Compensation, reducimos las acciones que nos regalamos, y obviamente, pues, esto ha sido una caída del 20%, si se mira de 500 a 600. Reestructuración, quizás lo podamos asumir a un cambio de una vez. Desarrollo y tecnología, alarma aquí, estás reduciendo en tecnología y desarrollo. Quiere decir esto que te estás quedando atrás, y que simplemente quieres ver, o quieres enseñar una subida de tu net income, de aproximadamente un 50%, que no lo sé, un poco más del 50%, quieres enseñar una subida del 50% de tu net income, a base de sacrificar estas cuentas, mientras que tu cuenta principal, esto es como, transaction expense para PayPal, es como si tú vendes perritos calientes, ¿vale? Y estás diciendo que tus perritos, es decir, tú cuando fuiste a comprar a Costco, tus perritos, te costaron más. Obviamente, sí, traes un crecimiento del 8,5%, pero es que tus perritos te costaron un 16% más de lo que te costaban el trimestre del año pasado. Para mí esto representa un problema, porque vamos a ver una compañía que va a tener que sacrificar más desarrollo, ventas, SG&A, etcétera, etcétera, para seguir incrementando su bottom line, sus beneficios, y eventualmente esto se va a venir hacia abajo. Fijaros lo que está sucediendo aquí. Tenemos esto del 2022 y el 2023. Entonces, márgenes brutos pasamos del 11 al 14 y márgenes netos pasamos del 7,85 al 11,29. Esto es genial. Pero, ¿por qué sucedió esto? Porque somos más eficientes. Bueno, por una parte sí, pero no somos más eficientes en nuestras operaciones per se. Somos más eficientes en nuestras acciones, que no las regalamos a nuestro equipo. Somos más eficientes en sales and marketing. Somos más eficientes en tecnología y desarrollo. No estamos investigando más. Recordad que esto también puede llegar a ser un problema, porque no digo que para PayPal lo vaya a ser, pero si no invertimos en tecnología y desarrollo, vamos a acabar viendo cómo el resto de compañías nos empiezan a acercarse por nuestro mod y nos empiezan a asediar. Y que efectivamente nuestro mercado se hace cada vez más pequeño. Y es el principal riesgo de PayPal. Que PayPal ahora mismo está pronosticada prácticamente a crecer a un 8-10% a un ritmo que prácticamente, quizás cualquier compañía de consumer staples o quizás cualquier compañía de pharma puede acabar creciendo. Un ritmo de 8-10% no es por algo que vayas a pagar un forward de 50 o un perdiz de 50 o de 60, ¿verdad? Es aquí el gran problema de PayPal. Quiero decir, PayPal en mi opinión ahora mismo es una vieja gloria. Es una compañía que estaba cotizando un múltiplo un tanto rico, porque tenía un crecimiento consolidado bastante sólido, que se ha ido erosionando por diferentes raciones. En mi opinión ha sido sobre todo la competencia y ahora va a acabar sufriendo. La gran pregunta es, ¿podría PayPal de nuevo reducir sus transaction expenses, es decir, reducir su principal costo, incrementar o no, o mantener sus gastos fijos de Sales & Market, tecnología, G&A, etcétera, etcétera, y hacer crecer sus ingresos más rápido de lo que está haciendo crecer sus gastos de transacción? Esto sería efectivamente lo más interesante. Entonces tenemos una compañía, como decíamos, que genera un flujo de caja al trimestre de 1.000 millones de dólares, que tiene un forward de 13.32, esto lo apuntábamos aquí, 13.43 lo tiene ahora, el crecimiento a tres años de media está en 15, pero no sé si esto va a ser realmente cierto, si es efectivamente cierto, si PayPal crece al 15%, nos encontramos a una compañía con un PEG de 0.86, la verdad que podría estar bastante interesante. El gran riesgo de PayPal es si es que nos va a faltar crecimiento por competencia. Recordad, sí está barata en ese caso, pero estamos viendo unos ingresos que se están creciendo, lo vamos a borrar todo porque si no ya me estoy yo liando bastante. Estamos viendo una compañía que está creciendo a un 8,5% en su top line y sus principales gastos están subiendo un 16%. No se llega a mantener muy bien esto. Por mucho que estemos reduciendo cuentas de acciones que regalamos, de marketing, de desarrollo, etcétera, etcétera, no se llega a mantener, como decíamos, muy bien esto. Y sí, es cierto que acabamos con unos beneficios brutos y con unos beneficios netos bastante más altos, pero repito, la pregunta es ¿cuánto se puede mantener esto en el tiempo? Entonces, hay como dos opciones que tiene PayPal ahora mismo. Transformarse en una value stock con sus usuarios actuales sacándole el free cash flow. Y obviamente aquí nos vamos a encontrar con una dificultad de crecer a sus usuarios debido a falta de competencia y falta de mode. ¿Qué múltiplo le damos a esto? Prácticamente le podríamos buscar un múltiplo sobre los 16, 18, si te quieres calentar un poco 19, 20, 21, pero yo sobre los 21 ya diría wow, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con esto, con 16, 18. Y la otra opción es reducir los márgenes de, bueno, sus márgenes de explotación, donde va a tener una mayor entrada de usuarios porque tiene mejor customer service, que obviamente, como decíamos, acabará con peores márgenes. Esto no es algo que creo que PayPal acaba haciendo, es algo que a mí quizás me gustaría que PayPal acabase haciendo, porque como usuario he usado PayPal, he usado otras plataformas y no tengo ganas de volver a PayPal ni por asomo. Pero bueno, entonces quedándonos con este crecimiento de, no sé, está marcando 15, 45, yo creo que está demasiado estirado esto, pero podría acabar siendo 15, 45, a ver si nos carga esto, porque no quiero llegar a cargar ahora mismo. Bueno, pues nos vamos a revisions, nos vamos a estimates, ahora sí nos ha cargado. Fijaros, tenemos un crecimiento del 19% para este año, 14, 11, aquí 23, pero donde está 23 veis que solo hay un analista. Así que sí, la media de estos está sobre el 15%. Podríamos ver un poco más estirado sus valuaciones sobre 18, 20, dito que sí, vale, 18, 20, ok. Nos quedamos con un forward de 19. Ahora mismo, como decíamos, está cotizando a un forward de 13, así que quizás podríamos ver a esta compañía elevarse un 50%. Quiere decir, de 66 no sería extraordinario ver a la compañía llegar al 77 o a los 80, realmente un 50% de esto sería obviamente a los 90. Pero el gran riesgo es ese, el gran riesgo es, va a seguir Paypal viendo erosionada su cuenta de ingresos a través de menos transacciones, menos consumidores, con más competencia, menos márgenes. Va a tener que sí o sí bajar sus márgenes haciendo decrecer sus usuarios, sus customers. O por otra parte va a volver a poder reiniciar este crecimiento de customers, de clientes, donde quizás podríamos ver que sí, la compañía acaba volviendo a cotizar sobre unos 90 dólares. O incluso podría llegar a los 100, pero hay aquí la pregunta. ¿Vamos a volver a ver a Paypal con un forward de 60, con un forward de 50, como veíamos que tenía durante los últimos 5 años? Yo aquí es donde lo dudo. Quizás sí, para una jugada, para un poco de trade con este movimiento alcista que tiene el mercado y sobre todo a las valuaciones quizás un poco ultracastigadas que está Paypal. Como estamos viendo aquí, forward non-GAP, esto es el PEG, disculpad, normalmente cotizaba 2, PEG de 2, está ahora mismo a 0,79, vamos a ver lo que calculábamos, esto no creo que esté actualizado. Y el forward PEG, lo queríamos non-GAP, pero bueno, lo tenemos a GAP, cotizaba 56, está ahora mismo a 20. Lo veo bastante complicado, en mi opinión merece la pena para un trade, la esperaría un poco también que se volviese a apoyar en su moving de 9, aproximadamente sobre los 64,5 dólares, no tendría mucha prisa. También este mercado se ha acelerado bastante, me esperaría un pequeño respiro. A partir de ahí sí que podría volver a estar interesante, pero repito, todo va a depender de sus próximos resultados trimestrales, que como estamos viendo los tendremos contra finales del mes que viene, contra finales de julio. Hasta entonces sí, las acciones de Paypal pueden llegar a tener el crecimiento hasta los 73 dólares o 74 dólares, me costaría ver antes de que, de los próximos resultados trimestrales, que las acciones de Paypal acabasen rompiendo los 78 dólares. Eso aún sería un crecimiento del 20%, considerando que las acciones ahora mismo valen 66,43 dólares. Obviamente, esperaría a que tuviesen un pequeño pullback. ¿Qué os ha parecido, sin embargo, a vosotros las acciones de Paypal? ¿Creéis que merece la pena meterse ahora? ¿Las tenéis en cartera? ¿Las seguís aguantando? ¿Estáis quizás entrando en corto porque creéis que esta compañía se le ha acabado? ¿Creéis que Paypal acabará, no sé, es que con este flujo de caja, acabará pagando dividendos y se convertirá en una compañía más como un neobanco tradicional? Porque ya es Paypal, ya tiene más años que Matusalén. ¿O será, digamos, se transformará, será absorbida? Dejádmelo saber en los comentarios, en serio, tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Además, dejadme saber también que otras compañías os gustaría que analizásemos de esta manera. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, chequearlos, el link será en la descripción del vídeo. Especialmente para no ir a usar el grupo privado Discord. Ahí también me podéis preguntar cualquier cosa. Me paso mucho tiempo dentro del grupo hablando con las personas. También diciendo lo que estoy comprando, lo que estoy vendiendo, por qué lo compro, por qué lo vendo, etcétera, etcétera. Movimientos o corto, medio y largo plazo. Y como siempre, nos despedimos, sean los lo mejor, hasta el próximo vídeo.